buenos días amigos aquí estamos con otro vídeo para el canal como ya la costumbre de éste les quiero mostrar el estado de los árboles cómo van aquí podemos apreciar la variedad ana ya lo he nombrado muchos en muchos canales las mejores variedades para tijuana pero también tenemos la torsette golden y ya ahí dio flor de allá ya florio está también con torsette golden y esta es variedad ana no sé si puedan ver las ramas por ejemplo aquí viene esta rama y siguiéndola y ésta es de por acá y pues ahí están estas son dos variedades distintas la flor es muy parecida no hay mucha diferencia en flor pero si se mira más grande si se pueden observar está como más cerradita a comparación de ésta tiene pétalos más largos miren entonces si hay una pequeña distinción o diferencia incluso esta miren se ven los pátalos más largos más alargados a comparación de la torsette golden es una pequeña diferencia que hay también súper cargados miren todos estos árboles son muy productivos voy a volver a hacerle lo que le hice a la manzana gala eso de estarle cortando brotos para qué para que den frutas más grandes de calidad no me interesa el número otra vez como les digo no importa la cantidad sino la calidad del fruto entonces yo voy a despuntar para la otra semana ya voy a empezar a despuntar todas estas y dejar la flor más o el fruto más grande y de esa forma vamos a lograr un fruto más sabroso de mejor calidad pero van bastante bien eso es bueno a ver cómo se nos logran este año esperemos que bien y ya estaremos mostrando las otras variedades ya que despiertan ya que ahorita no les toca todavía se fijan ahí está la vara no está muerta está dormida esa vara que es del mismo árbol otra variedad entonces como aquí miren ahí se ve la unión y aquí viene esta variedad pero está dormido ahorita así que ya veremos esperemos que se logren bien fugi no nos va a dar fruta este año no floreó pero ya está creo que estas son de la a no estas hojas son incluso del año pasado no las ha tirado señal de que no hubo tanto frío hubo mucha agua pero no usó tanto frío este año entonces no tiro de pie las hojas entonces yo creo que por eso no nos va a dar fruta este año esta variedad por las horas de frío pero pues no hay problema ya habrá otros años y lo que sí tenemos que venir es a desencatar ya tenemos mucha maleza miren y está bien blandita sacarla esta pero todo esto no es bueno de por sí ya tenemos unas matas de fresas aquí eso sí nos da algo de fruto mantener bien su fertilización en estos árboles aquí sí lo recomiendo mucho porque tiene fresas encima y la fresa también es un consumo de nutrientes a la tierra entonces fertilicen cuando hagan esto esperemos que este año sí nos den frutas les quiero mostrar la fruta de las fresas que tengo aquí tengo dos variedades es una llamada pineapple es una fresa de color blanca rosita con las semillas rojas y está bien sabrosa cuando se cosecha cuando ya está bien madura muy dulce entonces esperemos que pronto nos dé fresas para poderles mostrar este tipo de variedad de fresas que hay mucha gente ni la conoce a ver cómo cómo se nos logra este año bueno bendiciones para todos bye